¡Eh! 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 Siempre te inventa la misma razón Que no tiene tiempo, no te presta atención Si vas tu ocupado, según dice él Pero llega con perfume de otra y sufrir el mito Sigue escondendo Sigue escondendo No sabes qué hacer Olvídalo, aquí soy yo Para dar lo que nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, pégate, pégate Olvídalo, aquí soy yo Para dar lo que nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate ¡Eh! 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 ¡ Aquí estoy yo, para dar lo que nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, pégate, pégate Olvídalo, aquí estoy yo Para dar lo que nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate ¡Suscríbete, pégate, pégate, pégate! ¡Ve, espérate, pégate, 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 pégate! Ella no tiene tiempo para estar contigo Ni sea tu amigo, conmigo, va a gozar conmigo Va a vacilar, venga, si no te llaman, ya no te voy Primero te ve conmigo, va a ser al revés ¡Cállate! 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 Para dar lo que nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Déjame entrar en tu corazón Olvídalo, aquí estoy yo Para dar lo que nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, pégate, pégate Dím grande, pégate, pégate Malaga suerte, yo espero para que salgan tardes Y están escuchándome vinto Eija Molina, une shower, zaba ¡Cállate, pégate, 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 pégate! Cállate, pégate, 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 pégate Gracias.